Yo no original, oh, 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 eh Flash, flash, post, post Mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel